A esta hora, porque obviamente eran tres quienes iban a cantar, entonces dijimos, bueno, vamos a darle espacio a todos y vamos a distribuirnos bien, para que podamos pasarla linda en esta hora de en vivo y en privado, el programa exclusivo de la Escuela de Cantantes de Eduardo Rodríguez. Y hablando de Eduardo Rodríguez, estoy con mi amigo, ¿te puedo decir así? Mi amigo Germán Rodríguez. Todo bien, Rubén. Hace mucho que no estábamos en la radio juntos. Sí, hace mucho, sí, sí. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, con un gran año, un año que vino muy bien. En algunas cosas, yo viste que lo malo no lo cuento, ¿eh? No, no. No, no, yo sumo lo bueno y lo demás pasó y pasó y no va a volver a pasar si Dios quiere. Obvio, sí. Pero un año común, como dijo recién Eduardo, un año áspero, un año duro, un año peleado. Sí. No fue fácil para nadie. Fue un año donde la economía del país afectó todos los comercios, los sponsors, esto no es solamente lo que fabrica o lo que es empleado, también es una catarata, ¿viste? Sí, sí. Entonces a todos nos costó, a ustedes también, en festivales, en recitales, no hay sponsor donde sacarle efectivo para hacer los trabajos, los contratos y todo eso. Así que fue un año difícil. Sí, fue difícil. Pero lo van a cerrar muy bien. ¿Vas a estar en la fiesta de la flor en Escobar? Van a estar, los dos van a estar. Sí, creo que sí. ¿Vos vas a estar cantando en japonés una vez más? Contame un poco. Un tema, un tema solo en japonés y después una de Cerati. Una que hago siempre, me quedo aquí. Ah, me quedo aquí. De Cerati. No vas a hacer la que yo te dije. ¿Cuál? La de Crimen. Esta vez no. Esta vez no. Pero Crimen la hice cuando estuviste vos en la Casa de la Cultura, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Ahí la hice. Te salió excelente. Me encantó. Aparte, me gusta cómo hacer Cerati. No vas a cantar hoy. No. No me vas a dar gusto. No, está bien, vas a venir. Sí. Bueno. Tomo la palabra, vas a venir. Y no vengas con japonés, porque ya me cantaste en japonés. El año pasado tenía que ir a un tema nuevo de Cerati. Dale, dale. ¿Vos no tocás la guitarra, como tu viejo? Un poco. Un poco. Sacá cactus. Dale. Me mata el tema de Estrococesi, obviamente. Sí, sí, sí. Ese tema me mata de Cerati. ¿Te gusta vos? Me gusta mucho, sí, sí. Practicalo. Dale. Quiero escucharlo en tu voz. Serena, Serena Ávila, se la vamos a presentar a nuestro público que está del otro lado, que nos está viendo y que nos está escuchando. Bueno, buenas tardes a todos. No te escuché. Buenas tardes a todos. Ahora sí, ahí pegadita el micrófono, ahí me gustó más. Serena, ¿tú debut en radio? No. Sí, ¿tú debut en radio? Sí. Sí, ahora sí. Es la primera vez que vas a una radio, la primera vez que vas a cantar en vivo en una radio, y también vas a cantar en la fiesta de la flor. La fiesta de la flor, sí. Sí. ¿Te imaginás ante 3.000 públicos, entre 3.000 personas? Y me da un poco de cosa, pero sé que va a salir todo bien. A eso me gusta. Seguridad, sé que va a salir todo bien. ¿Te puedo preguntar la edad? Sí, sí. ¿Cuántos tenés? 14 años. 14 añitos. El resto recién comienza y comienza de una muy buena manera. Te vi el otro día en el teatro, López de Vega. Tuve el placer de acompañarlos a ustedes en Pilar Canta. Y me encantó lo que hiciste. Muchas gracias. Me encantó cómo te paraste en el escenario. Me gustó cómo miraste a la gente. No te tembló el pulso. Estuviste bien erguida. Me gustó cómo te presentaste con 14 años. Siempre tengamos en cuenta eso, la edad, porque este es un camino largo, duro, difícil, pero cuando se llega se disfruta muchísimo. Sí, obvio que sí. Entonces hay que invertirle muchas ganas, mucha fuerza, y vas a hacer dos temas en La Fiesta a la Flora este domingo. Sí, obvio que sí. ¿Qué tema vas a hacer? La Viquina, de Luis Miguel. La versión de Luis Miguel de La Viquina. Y Señor Amante, Cristina. Ah, me muero, de Valeria Lynch. Sí, Valeria Lynch. ¿Señor Amante? ¿No me lo trajiste para hoy? Sí, también está acá, pero se va a hacer. José, ¿podemos hacer Señor Amante? Pero yo le voy a alterar los tantos. ¿Vos te animás a hacer Señor Amante antes de La Viquina? Sí, sí. Me encanta porque no se queda atrás. Obvio que sí, me dijo. Me gusta eso, me gusta una persona con decisión, que tenga así polenta, ¿tenés carácter fuerte en la vida privada, personal tuya? ¿Sos de carácter? Sí. ¿No te llevan por delante? No, no, no. Eso me encanta. Me encanta cuando una mujer tiene esa personalidad con 14 años, te imaginas a los 18, viste, ya la rey me sed, acá me senté el marco de Colpuma, ¿no? A los 14 ni cantaba yo todavía. Yo a los 14 estaba metido, no sé dónde, en una pieza leyendo los cómics, 14 años de mi época, o sea, lo que éramos, nada que ver con lo que son los 14 años de ustedes ahora, tiene otra libertad, otras sapiencias, por la evolución misma de lo que es la tecnología, de lo que es todo, obviamente esto va para mejor y gracias a Dios que así sea, y me gusta, me gusta porque ellos se animan a todo y nosotros a los 14 años nos costaba mucho animarnos, pero muchísimo nos costaba, no salíamos de la rutina, en vez de ellos no, ellos se animan a todo, se van al público, lo enfrentan, cantan, se divierten, la pasan bien y eso es la vida, luchar para pasarla bien lo mejor posible cada día que vivas, no es fácil, no es fácil, pero se puede. ¿Querés saludar a alguien, a tu familia, a quien vos quieras hoy que estás acá, a ver, ¿quién te ayudó, quién te apoyó en esta edición de ser cantante y que hoy le querés agradecer? A mis hermanas. ¿A tus hermanas? O sea, una de mis hermanas que se llama Yanel, que fue la que descubrió todo el talento que yo tenía y también a mi mamá por apoyarme siempre y acompañarme en todo y nunca dejarme sola. ¿Te cuida? Obvio. Mal, la nena la cuida, no baja horrores. Bueno, a Yanel le mandamos un beso grande y a tu madre también que la vi, que está aquí en el estudio. Son esas personas que uno se apoya en la vida como para poder llegar a algo. A muchos nos faltó, a muchos les falta, pero igual se puede. Yo soy el tipo más positivo del mundo, igual siempre se puede. Pero si tenés un apoyo, mucho mejor, por supuesto, ¿no? Señor Amante, yo voy a entrar a ser entrevistador. ¿Qué vos vas a acompañar en esta, Germán? Es una canción que para 14 años tenés que vivirla, cantarla sin sapienza, sin haber vivido nada. Sí. ¿Y te metiste en la piel de Valeria Lynch o te metiste en la letra? Y en las dos cosas. ¿En las dos cosas? Sí, sí, sí. Es difícil. Hay que interpretarla, sí. Por eso me refiero. Es una canción que la tenés que interpretarla, la vivís, la sentís, la repitás, sudás esa canción. La Tana la hace como los dioses, la creadora de esta canción que es terrible. Y cuando cantan Señor Amante, cuando me dicen 14 años, yo le digo, ¿qué es? Tiene que estar viviendo algo que no vivió. Tiene que estar interpretando algo que todavía no sintió. Lo sé bien, me imagino que sí. Sí, veremos. No me cabe ninguna duda. 18 horas, 28 minutos, la temperatura 20 grados. Se va a tener una noche fresca, una noche linda vamos a tener. Y con la señorita Serena Ávila, grabate este nombre, Serena Ávila, porque es uno de esos diamantes en bruto que dentro de un par de años va a ser una realidad de esas... Yo me acuerdo cuando tenía 14 años y debutó en la radio más y te deseo lo mejor, de lo mejor para tu carrera. No va a ser la primera vez que estés acá. Hoy es el debut, vas a volver seguramente después que estén en Escobar. Van a contarme cómo le fue, cómo anduvo todo, así que yo con Edu los comprometo al aire. Señor José, esta niña hermosa, Serena Ávila, nos va a deleitar con esta canción que no es una canción, es un himno al amor. Señor Amante, en la voz de Serena. 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 Me queda en el cuerpo un gusto tronfarte Mentir que has estado en casas de amigos Volver a esperarte golpeando mi puerta Sentirte tan mío y yo tan entera Yo bebo el veneno de un beso en la boca Sentirte los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre apretando los dientes Cadenas de fuego quemando mi mente Señor amante Que me arrastra, me encarcela y como el viento Usted me lleva a cualquier parte Amante mío Me devora como el fuego y beso a beso este mundo Compartimos Señor amante Tan presente está mi vida Una historia entre nosotros tan prohibida Muy buen amante Cometemos el delito más hermoso y más sentido Que es amarse Señor amante Bueno, muchas gracias a todos Tomá mate Vos sabés que yo esperaba Reemplazó algo que me gustó muchísimo Que es la garra por la dulzura Eso mismo te iba a decir yo también Cambiaste la garra de Valeria Lin por la dulzura tuya Y me llegó una canción como Como una exclamación Como un agradecimiento Viste que ella Valeria lo tira y la tal Se come el escenario Y ella le puso esa cuota de dulzura Quebró unos tonos Muy personal Muy personal la versión Me encantó Muchas gracias Te dije que era un diamante en bruto Te dije que dentro de un par de años va así Yo la escuché cuando debutó en Radio Más En la primavera del 19 Te deseo lo más en tu carrera Lo más, lo más Porque te lo mereces Porque sabés cantar Que eso es importante Y con 14 años Interpretás Más Que muchas chicas más grandes que vos Bueno Puedo agradecer Por supuesto La radio es tuya Bueno Le quiero agradecer a Eduardo Raúl Que está acá conmigo Acompañándome Siempre No te va a dejar sola nunca No Él me enseñó todo lo que soy ahora Y me va a enseñar más Y voy a hacer lo mejor Por el estudio Hacelo Hacelo con felicidad Hacelo con ganas Sí, obvio que sí Si sale mal no importa Divertite Sí Porque el aperfeccionamiento Es largo el camino Vas a ser una profesional Vas a seguir yendo a la escuela A afinar A practicar Esto no se acaba nunca Yo me acuerdo siempre Lo que dijo Mercedes Sosa 70, 80 años Y seguía siendo la profesora de canto No dejó nunca De practicar Y de estar con los profes Es hermoso lo que hacés Es muy lindo Muchas gracias Hernán Me dejaste ahí Te quedaste Germán Viste como Germán Nos quedamos ahí Sí, muy suave La verdad que muy lindo Me gustó mucho Muy buena versión Me encantó Eduardo Se nota la mano Se nota la mano De los arreglos de Eduardo Ahí La vas a hacer En Escobar Sí, sí Obvio que sí Dejame verla ahora Porque yo me quedé con ganas 18.35 ¿Te animás a meter la La vikina? ¿La vikina? Obvio que sí Me encanta esta mina Me encanta Vamos para adelante Dale, vamos Señor José Mi operador Yo ya me quedé con ganas De seguir cuidándola Se va a enojar Que ahora conmigo Pero no importa Tengo tiempo Para que escuches Una vez más A Serena Ávila Y yo me quedé con algo Particular Pensando Siempre me lo maquina Cosas, viste En esta versión De Luis Miguel La vikina Me gusta Y me gusta Porque la escuché Ya la vi La escuché en el teatro Y ahora quiero que ustedes La escuchen La que están del otro lado Y con el pantagón Compartan con nosotros Este hermoso momento De Serena Solitaria camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que le hace llorar Altanera Preciosa Y orgullosa No permite La quieran consolar Pasan luciendo Su real majestad Pásalos Mira Camina Sin verlo Sin verlo jamás La vikina Tiene pena Tiene pena Y dolor La vikina No conoce No conoce El amor Altanera Preciosa Y orgullosa No permite La quieran Consolar Dicen que Alguien Ya vino Y se fue Dicen que pasa La noche Llorando por él Llorando por él Telliste Que le hace llan La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él 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 Años haciendo esto con Maca Creo que nos divertíamos en la radio Siempre es un animal, una bestia de radio Le gusta cantar, se divierte y nos divertimos siempre Gracias Eduardo por haberme traído Estas chicas hoy fabulosas Como haces siempre vos Como haces siempre vos, me sorprende Yo les deseo mucha, pero mucha Muchísimas gracias Para este domingo Gracias En la fiesta de la flor Ahí en Escobar Nos van a presentar Y bueno, después nos veremos Y me contarán cómo le fue Obvio que sí ¿Eh? Sí Y nos vamos a estar, no sé Eduardo cuando vos dispongas Vos sabés que esta casa es tuya Es tu programa Son tantos ustedes Y todos tan buenos Que van a hacer fila para venir acá Así que gracias Señor José Yo me tomo un minuto Hacemos un cambio otra vez Nos vamos un minuto Y ya estamos de nuevo